Recibo el agua, como Él me pidió, y entra en mí al mar, lo siento a mi Dios. Y en ese momento, lo viejo pasó, recibo el agua, recibo al Señor. Recibo el agua, hombre nuevo soy. Las cosas escritas, promesas no son. Se mueve el espíritu, el mundo cambió. Recibo el agua, recibo al Señor.